Bueno, la verdad, muy buenos días. Es un abuso de seis instituciones. Estar de la ciudad, madre, padre, estar con unos amigos que me hicieron un favor es un plato que es fundamental. La señorita que está firmando la teneza de la presión del servicio. Ahora voy a presentar al señor un compañero nacionalista. Cocinero, ¿qué fue? Da tu nombre, por favor. ¿Cómo se llama la estación? ¿Cuántos son los que te abandran? Y da todo lo que podés decir. Se llama la estación Ultra Gas Grand Prix. Queda en Santiago del Estero, capital. Alcine y Aguirre. Y lo que trabajamos en el bar son el cocinero, la cajera y la moza. Que serían tres por cada turno. Y bueno, no sé qué más les quiero aportar. En total, señorizado, de que trabajan en total, estimativamente, ¿cuántos son al respecto? Porque esta página de vista en el muro es la página de popular.com. Quiero que los vean a ustedes. Nueve personas son, en total. Estamos hoy. Nueve personas en el bar. Y nueve personas en la plaza. ¿Cuánto hace que está establecido, estimativamente? ¿Cuánto tiempo que está establecido? Hace un montón. Hace como ya cinco años, cuatro años, por ahí. ¿Cuántos, cinco años? ¿Y los dueños son acá de suena madre de la ciudad? Sí. Se llama Pablo Escobar. Pablo Escobar es el único socio. ¿Unico dueño o tiene más socios? Es el único dueño, digamos, de la estación de servicio. Bueno, yo lo que le quiero decir a esta maravillosa gente que está hablando y la señorita que está firmando, Emilia te llama. ¿Qué es? Que Emilia con su amiga tuvo la diferencia de hacerme un favor de ponerla en internet de ustedes para que yo vea la página que se ha citado estos días que la tenía cortada. ¿Bien? La señorita que me hizo la página no está. ¿Pero cómo se llama la señorita? Sonia Jiménez. ¿Cómo? Sonia Jiménez. Bueno.